Es el amor divino Es el amor divino Y gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Del triste mundo lleno De muerte y dolor Quisiera yo llevar a Dios Un pobre pecador Dios es amor Soy su pequeñuelo Quiero ser santo como es Él Es el amor divino Y gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Y cuando vaya al cielo Con Cristo mi Señor Allí por siempre cantaré De Dios y de su amor Dios es amor Soy su pequeñuelo Quiero ser santo como es Él Es el amor divino Y cuando vaya al cielo Mi gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Y me hace obedecer Y me hace obedecer Prefiero mi Cristo Al vano roper Prefiero su gracia Riqueza sin fin A casas y tierras Prefiero mi a Él Será de mi alma Será de mi alma Fuerte para la rey Antes que ser rey De cualquier nación Y en pelado No me hace obedecer No me hace obedecer Prefiero a mi Cristo Subirme don Cual el mundo No ha de dar No quiero el aplauso Del mundo falaz Prefiero en las filas De Cristo Servir La fama del mundo Divina y fugaz Prefiero por siempre A Jesús Seguir Antes que ser rey De cualquier nación Y en pelado No me hace obedecer Prefiero a mi Cristo Subirme don Cual el mundo No ha de dar Más bello que el lirio En su libre o blancor Mi Cristo es más dulce Aún que la miel Su paz a mi alma Dará el Señor Yo quiero que Cristo Me conserve fiel Antes que ser rey De cualquier nación Que el pecado Que el pecado No Gobernar Prefiero a mi Cristo Subirme don Cual el mundo No ha de dar Tuyo soy Jesús Pues soy tu voz Que en amor Llámame a mí Llámame a mí Más a mí En alas Dejé subir Y más cerca Estar de ti Aún más cerca Cerca de tu cruz Llévame a mí Llévame a mí Llevame a mí Aún más cerca 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 de la luz Viva yo Un buen pastor Amén A seguirte a ti Me consagro Hoy Postreñido Por tu amor Y mi espíritu Alma y cuerpo Hoy Por servirte Mi Señor Al más cerca Cerca de tu cruz Llévame a mí Oh Salvador Amás cerca 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 De la luz Viva yo Buen pastor Oh Juan Pura Y santa Delicia Es De tu comunión Gozar Conversar Contigo Y tu dulce Voz Cada día Escuchar Escuchar Aún más cerca 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 De tu cruz Llévame Oh Salvador Aún más cerca 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 De la luz Viva yo Buen pastor Salvador De tu grande amor De tu grande amor No comprenderé Cual es la profundidad Hasta que contigo Jesús esté En gloriosa eternidad Amás cerca Amás cerca Amás cerca 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 De tu cruz Llévame Oh Salvador Amás cerca 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 De la luz Viva yo Buen pastor Señor Señor en ti confío Y siempre Y siempre Confiaré Pues Brilla en mi alma Gran torcha De la fe Al cielo Cuántas veces La vista En mi aflicción Alce y consuelo Dulce Halló mi corazón Desgrato Si yo sufro En horas En horas De ansiedad Saber que desde el cielo Me miras con piedad Que sientes tú mis penas Conoces mi dolor Me escuchas tú mis ángeles Me envías tu favor La fe que a lo me anima Tu más precioso dolor Es luz en las tigenas Alivio en la aflicción Amparo al desvalido Anda aflado salud Es solo una alegría Cimiento de virtud Por eso Por eso te adoro Por eso veo en ti De quien preciosos dones Sin precio recibí Con firma Con firma Allá me sienta Señor De humilde fe Y siendo tuyo amor Por siempre lo seré Música Por la mañana Oh Señor Elefantí mi voz, a tu buen nombre doy Lord, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador el símbolo, del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él, es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí. Porque me ha dado tal prueba de amor, quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté. Ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. Pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero invitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablando les de Él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Cristo me ayuda por Él a vivir, Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca Él está, siento dolores alivio me da. Vivo a aflicciones, me muestra su amor, cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento conmigo Él está. La nueva proclamada No quiere que el hombre esté No quiera ya aflicción Miseria sin dolor Cristianos anunciar El Padre nos sentió El fiel Consolador Al mundo vino ya El fiel Consolador Que Dios nos prometió La prenda de su amor No quiere que el hombre esté Decid que descendió El fiel Consolador La noche ya pasó Brillando está la luz Que habrá de disipar Las sombras del terror Es para el pecador La aurora celestial La aurora celestial El fiel Consolador Al mundo vino ya El fiel Consolador Que Dios nos prometió La prenda de su amor No quiere que el hombre esté Decid que descendió El fiel Consolador El fiel Consolador Es Él quien da salud Y plena libertad A los que encadenó El fiero tentador Los rotos hierro Los rotos hierros hoy Dirán que vino ya El fiel Consolador Al mundo vino ya El fiel Consolador El fiel Consolador Que Dios nos prometió La prenda de su amor No quiere que el hombre esté Decid que descendió El fiel Consolador Mi lengua mueve tú Que sepa hablar aquí Del don que recibí Oh grande Dios de amor Al renovar en mí La imagen celestial El fiel Consolador El fiel Consolador Al mundo vino ya Al mundo vino ya El fiel Consolador El fiel Consolador Que Dios nos prometió La prenda de su amor No quiere que el hombre esté Decid que descendió El fiel Consolador 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 En el fiel Consolador El fiel Consolador Oh cuán dulce Es la promesa Salve Señor Jesús mi Rey, al confiarme el ser me dice, Hijo no te dejaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Oh, no temas, pues seguro por la mano te guiaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Por tu vida di mi sangre, por tu nombre te llamé. Eres mío, mucho te amo, nunca, nunca te dejaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Aunque eras muy rebelde, con amor yo te busqué. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. ¡No temas, ya no temas, ya no temas, porque ya no temas, stolom. mitad de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor, y gozo siempre al meditar, en tu infinito amor, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, la inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor, tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí, sin gozo tal corona allá, ni andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Oh que salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí, Él salva al más malo de su iniquidad, y dale socorro aquí, me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré, me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré, veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré, más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré, me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré, me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré, y siempre con Él viviré, y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré, entonces a Cristo podré contemplar, lo ahora a su nombre daré, me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré, me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré, y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo arrena, su gran salvador, su gran salvador, y perfecto amor, por siglos yo he de cantar, me escondo en la roca que es mi salvador, y allí nada ya temeré, me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré, y siempre con Él viviré. Venir cantar, de gozo en plenitud, y dalor, al que su sangre dio, en ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así libró nos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad, y redimió nos por la eternidad, con ángeles del cielo, con ángeles del cielo, nos igualó, precioso salvador, el que por nos murió. El Dios de amor, el Dios de amor, que vino acá a sufrir, llevando en sí, por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin Él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad, y redimió nos por la eternidad, con ángeles del cielo, nos igualó, precioso salvador, el que por nos murió. honor y gloria en todo su esplendor, será el fin de quien siga Jesús. Jesús, si toma en pos de Él su cruz, es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su salvador. Él nos libró de culpabilidad, y redimió nos por la eternidad, con ángeles del cielo, con ángeles del cielo, nos igualó, precioso salvador, el que por nos murió. Bajo sus alas seguro descansó, aunque anochece y apaga el turbión, en él confío su brazo me guardar, Hijo soy de su eternal redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, quien de Él podrá apartarme. Bajo sus alas mi alma estará, salva y se cura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, quien de Él podrá apartarme. Bajo sus alas mi alma estará, salva y se cura por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, quien de Él podrá apartarme. Bajo sus alas mi alma estará, salva y se cura por siempre. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, al Señor, que en dulces notas del dolor, que en dulces notas del dolor, ascienda su mansión, Hacienda su mansión A Sion caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos cantamos de Dios Y la bella mansión Unida está oh Dios Tu fiel y amada Rey Y cantan todos a una voz Y cantan todos a una voz Los hijos del Gran Rey Los hijos del Gran Rey A Sion caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos cantamos de Dios Y la bella mansión En Sion disfrutaréis La gracia del Señor Que hoy os promete la tendréis Que hoy os promete la tendréis Del trono enterredor Del trono enterredor A Sion caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos cantamos de Dios Y la bella mansión Cantemos con fervor Dejemos el pesar Dejemos el pesar Marchemos libres de temor Marchemos libres de temor Al más feliz hogar Al más feliz hogar A Sion caminamos A Sion caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos cantamos de Dios Y la bella mansión Oh jóvenes vení su brillante pabellón Cristo ha desplegado ante la nación A todos en sus filas A todos en sus filas Os quiere recibir Y consigo a la pelea Os hará salir Vamos con Jesús Alistados sin temor Vamos a la línea Inclamados de valor Jóvenes luchemos Todos contra el mal Que en Jesús tenemos Nuestro general Oh jóvenes vení Del caudillo salvador Quiere recibiros En su debedor Con él a la batalla Salid sin vacilar Vamos presto compañeros Vamos a luchar Vamos con Jesús Jesús alistados sin temor Vamos a la línea Inclamados de valor Jóvenes luchemos Todos contra el mal Que en Jesús tenemos Nuestro general Las armas invencibles Del jefe guiador Son el evangelio Y su gran amor Con ellos revestidos Y llenos de poder Compañeros Acudamos Vamos a vencer Vamos con Jesús Alistados sin temor Vamos a la línea Inclamados de valor Jóvenes luchemos Jóvenes luchemos Todos contra el mal Que en Jesús tenemos Nuestro general Quien venga a la pelea Su voz se escuchará Cristo la victoria Le concederá Salgamos compañeros Salgamos compañeros Luchemos bien por él Con Jesús conquistaremos Inmortal laurel Vamos con Jesús Alistados sin temor Vamos a la línea Inclamados de valor Jóvenes luchemos Todos contra el mal Que en Jesús tenemos Nuestro general En este bello día De gozo, amor y luz Cantamos alabanzas A nuestro Rey Jesús Cantar, cantar A Cristo da flor Cantar, cantar La gloria del Señor Amor, goza a los niños Estando aún aquí Y ahora en los cielos Los ama siempre así Cantar, cantar A Cristo da flor Cantar, cantar La gloria del Señor La gloria del Señor La gloria del Señor La historia de su vida Nos gusta escuchar Su amor y mansedumbre Queremos invitar Cantar, cantar A Cristo da flor Cantar, cantar Cantar, cantar La gloria del Señor Oh Salvador bendito, rogamos de aquí, nos guardes del mal himno en nuestra senda aquí. Cantar, cantar a Cristo dador, cantar, cantar la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos de aquí, nos guardes del mal himno en nuestra senda aquí. Acción es imitar, mas soy débil y cargado, con mi mucha iniquidad, pues oh Dios yo he faltado, a tu santa voluntad. Bendito Cristo amado, de este pobre pecador. Limpiame de mi pecado, oh bendito Salvador. No permitas que me venza, otra vez el tentador. Oh mi Dios con gran vergüenza, te lo pido por tu amor. Al que pides tu promesa, dale lo que amé de ser. Yo anhelo tu pureza, tu limpieza, tuyo ser. Y en tu reino cuando vengas, ten memoria aún de mí. Que por hijo tú me tengas, y me lleves tú a ti. Y en tu reino cuando vengas, te lo pido por tu amor. Y en tu reino cuando vengas, te lo pido por tu amor. Y en tu reino cuando vengas, te lo pido por tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No yo sin él, reciba amor y honra. No yo sin él, en mi ha de reinar. No yo sin él, en todo cuando haga. No yo sin él, en todo mi pensar. No yo sin él, a confortar mis penas. No yo sin él, mis llantos en juzgar. No yo sin él, mi duda disipar. Jesús, no más. No yo sin él, no más. No yo sin él, lo que me falta suple. No yo sin él, no más. No yo sin él, da fuerza y sanidad. Jesús, a ti, mi espíritu, alma y cuerpo. Lo rindo hoy, por la eternidad. En el hogar no nunca habrá. No yo sin él, no más. 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 No siempre alagra mi esperada. Es verdad, el salvador, muy pronto vendrá el Redentor. Prea bien orar, vendrá el salvador. Es tiempo de ir a trabajar. Y dar las pruebas de salud De aquel que a tu goza te da hogar de eterna es tu virtud. Velad y esperad al Salvador, muy pronto vendrá el reventor. Velad y esperad al Salvador, muy pronto vendrá el salvador. Dios al pródigo llama que venga sin tardar, oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos vagabas de paternal lo dan, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Tiempo amante, paciente a tu Padre con amor, oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Ven, ven. Ven, recibe el abrazo de padres que no están, oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras abogas de paternal lo dan, oye pues su voz que hoy te llama a ti. Llama de hoy a ti, cansado pródigo, ve. 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 Más gozaré, más gozaré. Oh, límpiame de mi maldad. En tu que son, siempre de estar. No importa el medio, Señor. Oh, límpiame, oh, límpiame. Solo en el limpio corazón podrá tu faz resplandecer. Y ser completa la visión de tu poder, de tu poder. Oh, límpiame de mi maldad. En tu crisol, siempre de estar. No importa el medio, Señor. Oh, límpiame, oh, límpiame. Quiero mi senda enderezar. Libre del mal, libre del mal. Libre del mal, ser quiero hoy. Hoy más para mí, vado es luchar. Indigno soy, indigno soy. Oh, límpiame de mi maldad. En tu crisol, siempre de estar. No importa el medio, Señor. Oh, límpiame, oh, límpiame. Muy lejos el hogar está, con ansia al guarda pregunte. Muy pronto el día llegará, de coronar al Rey. Me contesto, no llores más. Cercando está del viaje al fin. Alegre, entonces entrarás al celestial festín. Señales, mucha semen ya, en cielo, tierra y en el mar. La aurora, el fuego, la llana del anhelado hogar. Consuélate, no llores más. El Redentor enjulgará. Del siervo fiel, las lágrimas, descanso le dará. Jesús, siempre me volverá. Qué pensamiento alentador. La creación ansiosa está, de ver al Creador. Entonces ya terminará, tristeza, muerte y dolor. Un paraíso se abrirá, al pueblo del Señor. ¡Oh, cantadmelas otra vez! Bellas palabras de vida Hallo en ellas mi gozo y luz Bellas palabras de vida Si de luz y vida Son sosten y guía Que bellas son, que bellas son Bellas palabras de vida Que bellas son, que bellas son Bellas palabras de vida Jesucristo a todos da Bellas palabras de vida Hoy escucha a las pecador Bellas palabras de vida Bondadoso te salva Y al cielo te llama Que bellas son, que bellas son Bellas palabras de vida Que bellas son, que bellas son Bellas palabras de vida Grato el cantico sonará Bellas palabras de vida Tus pecados perdonará Bellas palabras de vida Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Por sobre no se deben dar, te amo salvador. Pues te has colmado de tu paz, del gozo de tu amor. Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor. Y gozo siempre al meditar en tu infinito amor. Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. La inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor. Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor. Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Jesús bendito que será, estar contigo allí. Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor. Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor. Oh cuán dulce es la promesa del Señor Jesús mi Rey. Hijo, no te ayudará. Amar ya no temas, ya no temas. pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Oh, no temas, pues seguro por la mano te guiaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Por tu vida vi mi sangre, por tu nombre te llamé. Eres mío, mucho te amo, nunca, nunca te dejaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Aunque eras muy rebelde, con amor yo te busqué. Y ahora te prometo, refugio siempre te daré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle